La necesidad de aflorar datos de un poco del parón que ha habido de asistencia y el impacto que ha tenido. Yo creo que la demanda nuestra desde las diferentes entidades es que se conozca el dato, que esté transparente y no seamos invisibles, porque nuestras entidades y las personas con enfermedades crónicas nos hemos sentido que entendemos la situación, nos hemos echado a un lado en un momento más grave de la pandemia y bueno, pero intentamos o de alguna manera cada una de las patologías intenta que se visibilice el impacto que está teniendo la COVID de una manera paralela y que podamos, porque si no se visibiliza, no sabemos el dato, desde Salud Pública necesitamos además de conocer el dato, que se creen con certidumbres, que tengamos información más adaptada para la ciudadanía con enfermedades crónicas y que de esta manera la gente no tenga miedo de acudir al hospital, que se sepa proteger mejor.